Hola chicos, se ven abridos a un nuevo video de Wild Rift, a que les habla Zomego After. Bueno chicos, hoy tengo que hablar sobre el próximo parche 4.2 de Wild Rift. Realmente esta información ya la tenía hace semanas, pero bueno, quería esperar un poquito más, que se acercara el parche, para hablar de las cosas ahí con más cercanía, vamos a decirle a la salida del parche 4.2. Pero, obviamente, todo se va filtrando, todo el mundo va hablando y tal. Así que, bueno, por supuesto, hoy vamos a hablar sobre los próximos 3 nuevos campeones de Wild Rift. Así es, 3 nuevos campeones de Wild Rift y un gran reward también que se han ahí para este parche 4.2. Recuerden que el 4.1 se va a extender un poquito más, va a ser un parche más largo, para que Rayo tenga tiempo para organizar todo el contenido que tiene planeado. Y teniendo en cuenta que, al parecer, el parche 4.2 va a ser un parche con mucho contenido, con grandes cosas. Así que quizás estamos ante el mejor parche del año, quizás. Así que, bueno, va a estar interesante. Pero bien, los próximos 3 nuevos campeones, ciertamente tenemos que Orr está sobre la mesa ese nombre, desde lo que fue la previa del parche 4.1. Y, obviamente, la referencia que tuvimos ya al final de la misma. Así que Orr, obviamente, está confirmado para este parche 4.2. También tenemos, como nuevo campeón, a Bolívar. Que, obviamente, Rayo nos prometió que tendríamos más momentos lores durante el año. Y este es uno de ellos. Así que llegará Bolí y llegará también Orr juntos para esta versión 4.2. Va a ser interesante. De hecho, me encantaría que, bueno, obviamente tengamos un evento referente a ambos, que salgan juntos y todo lo demás. Pero también sería interesante que podríamos tener el regreso, vamos a decirlo así, del duelo Nemesis. Se acuerdan que Kha'Zix y Renga tienen el duelo Nemesis, que Nasus y Renekton también lo tienen. Y ojalá, ¿por qué no?, Bolívar y Orr también en este duelo Nemesis para ver qué se puede ganar cada uno, teniendo en cuenta si ganan este duelo en Wildrefg, ¿no? Además, el tercer campeón de este parche 4.2 no tiene nada que ver con ninguno de los dos anteriores. Lo invitó un amigo, es el señor Swain. Swain también va a llegar para este parche 4.2. Uno de los campeones de los cuales se mencionaron ya desde el año anterior, cuando vimos ese artículo de lo que sería la ruta de campeones de lo que sería el 2023. Estaba, obviamente, los cuervos ahí acechando. Así que Swain sería también uno de los campeones para la versión 4.2 de Wildrefg. Chicos, como les había comentado a principio de año, vamos a tener un gran rework de un campeón nuevo para lo que sería este parche 4.2, teniendo en cuenta que Rayo ya anunció esto para lo que sería este verano. Y sería en las fechas, teniendo en cuenta las fechas de la versión, va a ser durante el parche 4.2. Así que uno de estos tres campeones va a tener un gran, gran rework. No va a ser tampoco tan chiquito, ningunos cambios así como para adaptarlos, como por ejemplo Seri y lo que ya hemos visto en campeones anteriores. Sino va a ser un rework más grande para darle una jugabilidad única en Wildrefg. Así que quiero que hablemos de estos tres. Vamos a hablar de sus habilidades, cómo son cada uno, su estructura y su mecánica, para así poder ver cuál sería de estos tres campeones el que tendría ese rework. Empezamos con Orr, que obviamente, para quien no lo sepa, es un top laner tanque, dificultad media y el ser obviamente el espíritu de la forja y la artesanía. Es un campeón capaz de mejorar objetos tanto para él como para sus aliados. De hecho, en PC tiene un pequeño menú de ítems que le aparecen también para realizar esta tarea, además de poder hacerlo en la propia tienda. Así que será interesante pensar cómo adaptarían esto a Wildrefg, teniendo en cuenta de que en el pasado eso de los botones extra no le ha gustado mucho a Riot y lo pudimos ver realmente con la llegada de Kane en su transformación. Así que le hicieron una forma diferente para no tener que darle otro botón. Así que veremos cómo van a adaptar esto a la grita salvaje, teniendo en cuenta esta mecánica. Yo creo que es quizás lo único que pueden adaptar un poco y hacer algún giro para Wildrefg, pero no creo que esto tenga que ver con un gran rework, pero hablemos de sus siguientes habilidades porque por supuesto tiene un kit muy interesante, muy bueno para fase líneas, para teamfight. Su primera habilidad es que Org golpea el suelo y crea una fisura que inflige daño y ralentiza a los enemigos golpeando, tras obviamente unos brevos instantes. También se forma un pilar de magma en la ubicación final. Su segunda habilidad ahora avanza mientras escupe fuego a los enemigos y mientras los enemigos son alcanzados por esta habilidad, también la última llamarada se les aplica en efecto de quebradizo, que es una nueva pasiva. Este efecto funciona como la bota de mercurio, pero al revés. Eso quiere decir que Org es capaz de reducir la tenacidad de los enemigos y hacerlo más vulnerables solamente en los controles de masa. Brutal esto para teamfight. La tercera habilidad hace que Org cargue y se desplace y haga daño a los enemigos que se crucen su camino. Además si Org choca contra cualquier estructura, puede realizar daño en área y también mandar por los aires a los enemigos. Obviamente esta habilidad se combo con la primera, el pilar que coloca su primera habilidad, que lo deja ahí, puede ser con la tercera. Ya que si no tienes ninguna para decir que tal, lo puedes usar en fase de línea o cualquier lugar del mapa y eso hará que pasar el combo para levantar a los enemigos. También tiene su definitiva, que es una gran, gran ulti para teamfight. Muy, muy buena para Wallrim. Y es que Org obviamente invoca a un golem de fuego enorme que se dirige hacia él. Y el golem en su camino es capaz de ralentizar, hacer daño y aplicar la pasiva al efecto quebradizo. También los enemigos sobre los que pase. Pero además Org tiene un recasteo de esta habilidad, así que puede reutilizar la habilidad para lanzar de nuevo hacia cualquier dirección a su definitiva para elevar a los enemigos por los aires y que sean golpeados con esta habilidad. Así que estamos hablando de un kit bastante sólido en fase de línea. Eso es un tanque potente también que aguanta, que tiene buen kit de habilidades para teamfight, que tiene control de masas, que es capaz de hacer diferencialmente. Y yo creo que esta ulti va a ser muy bueno en un juego, o sea, en un mapa más pequeño como en el Wild Rift. Y en un juego donde realmente se pelea mucho más y donde las teamfights obviamente son muy importantes. Así que me gusta eso. Además de lo que estamos hablando, de esa pasiva de poder forjar ítems, para mí va a ser un gran campeón y va a añadir obviamente algo único, mecánica única, que eso es una de las cosas que siempre nos gustan a nosotros. Hablando de otras mecánicas únicas, por supuesto, el siguiente gameplay de la cual vamos a hablar es Bolli, ¿no? Bollibear. Realmente es un luchador jungla, autoplaner de dificultad baja y es el dios de la tormenta. Es un campeón que su pasiva hace que los ataques y habilidades de Bolli le otorgan velocidad de ataque y además infligida en el mágico adicional a los enemigos cercanos. Su primera habilidad hace que Bolli obtenga velocidad cuando se elige hacia un enemigo y pueda aturdir al primer campeón enemigo que alcanza. También tenemos que su segunda hace que Bolli realice daño a un objetivo. Además de aplicar efectos de impacto, este marca al campeón enemigo y si vuelves a lanzar esta habilidad contra el mismo objetivo vas a infligir daño adicional y también Bollibear se va a poder curar. Y su tercera hace que invoque un relámpago en la aplicación que inflige daño y adelantiza a los enemigos a la vez que otorga un escudo a Bolli. Si se encuentra dentro del alcance, obviamente la explosión. Y aquí la cosa se pone épica realmente porque su definitiva a mí me encanta y aquí estamos hablando también de otra mecánica única. Hace que Bolli salte hacia una aplicación y adelantiza a los enemigos que estén bajo él mientras obtiene vida adicional. Además, tiene esta mecánica de que si lanzamos la habilidad cerca de las torres vas a poder desactivarla. Sí, así. ¿Oyeron bien? Desactiva las torres por un tiempo si salta alrededor de ellas lo que puede ser posible que debes a cualquier campeón free, gratis. Ahí. Así que bastante bien. Incluso esta habilidad también vuelve a Bolli más grande, más imponente. Así que obviamente yo no esperaba menos de la encarnación de la tormenta. Bastante, bastante bien este campeón. Y bueno, el último, como habíamos hablado, Swain. Realmente interesante porque Swain es un mago de dificultad alta que se juega en mid o en support. Al menos en PC es así. Y cuenta con una pasiva que hace que los cuervos de Swain recojan fragmentos de alma para cuidarlo y aumentar su vida máxima de forma permanente. Además, su primera habilidad hace que Swain libere varios rayos de poder que atraviesan los enemigos. Buena habilidad para farmear, para pokear y hacer realmente mucho daño en general. Bastante buena. También su segunda revela a los campeones enemigos golpeados además de hacerle daño y dejarlos ralentizados. También le otorgan un fragmento de alma a Swain. Su tercera es una onda que va y viene y es capaz de movilizar a los enemigos que alcance pero también Swain puede atraer a sus objetivos inmovilizados. Así que interesante en cuanto a ese control de masas que tiene. Y su definitiva Swain se transforma en un demonio y drena la vida de los campeones enemigos. Sultetos y monstruos realmente todo lo que esté cerca lo puede drenar. Y Swain puede reutilizar esta habilidad para causar una nova de fuego para hacer daño explosivo según las almas que consiga. La duración es indefinida de esta definitiva siempre y cuando obviamente Swain drene a los campeones enemigos. Así que es una buena habilidad para estar al frente realmente. Es una buena habilidad para estar al frente tienes que cuidar obviamente muy bien como utilizarla pero es buena para ir al frente para explotar para hacer daño y para aguantar un poquito de front así que es un campeón que va más al frente y no está tan atrás como cualquier otro mago ¿no? Vamos a decirlo así. Así que bien este sería el kit de los tres campeones que están para este parche 4.2 chicos y bueno ahora sí hablemos del reward ¿no? Como dije uno de estos tres campeones va a recibir un gran reward para esta versión no va a ser un campeón que ya teníamos así que fue por Aurelion por los que están esperando otras cosas yo creo que Aurelion ya estaríamos hablando de la final de año pero lo cierto es que uno de estos tres va a recibir un gran cambio como digo no va a ser un cambio mínimo sino al parecer va a ser algo más grande a mí el que más se pone arriba de la lista tiene que ser Swain honestamente pero bueno yo creo que es una percepción mía porque su kit tampoco es que no es un campeón más de nicho que a mí no me trae tanto y que creo que se puede mejorar en general para que sea mucho más atractivo en la grieta salvaje bueno podría serlo mucho más OP para un campeón más de team fight que puede tiene la capacidad para hacerlo así que yo creo que es bueno para poder adaptarlo el resto yo creo que Aurelion puede tener un cambio leve pero como digo tampoco masivo porque yo creo que el tema de la forjar objetos y como la adapta de ese tipo de cosas a lo mejor de resto su kit está bastante bien bastante sólido en general y Bully más de lo mismo también yo creo que es un campeón también que lo revolquieron hace unos años que no está tan mal tampoco y que yo creo que no sé no le veo tampoco algo grande que pueden hacerle pero en caso de que Aurelion se atreva a que agarre a Bully o a Ori y lo revolque y lo haga temas para Wild Rift pues estaría bastante roto estaríamos ante una Karma 2.0 vamos a decirlo así sería un revolte que tendría mucho impacto realmente en lo que sería el meta pero con Swain puede pasar exactamente lo mismo así que como digo la cosa está ahí está interesante realmente este parche y le dejo la pregunta a ustedes ¿qué opinan? ahora sí sabiendo lo que hacen estos tres campeones ¿cuál creen de los tres que va a tener ese reward para el parche 4.2 y cuál ven mucho más obviamente para hacerlo mucho más adaptable a Wild Rift así que bien chicos espero que les haya gustado mucho el video como siempre aquí les hablo soy Miguaf nos vemos en la próxima y hasta luego